Si, sabes que llevo ya un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Mi, tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se tiene el pulso Ya, ya me está buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Escoge tu mano sin ninguna cura Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Pongo las paredes de tu laberinto Lázaré tu cuerpo todo manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que me enseñes a mi boca Tus lugares para mi vida Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!